Hola, Rodri, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal? Estás muy linda. Gracias. ¿Querés pedir algo? Sí, pero antes de pedir te quiero preguntar algo. ¿Ya sabes qué es lo que querés? Todavía, estaba viendo la carta recién. No, no, no. Si es que ya sabes lo que querés conmigo. O sea, si es que sabes qué estás buscando. Mira que yo no quiero perder el tiempo. ¿Te molesté si te hago algunas preguntas? Sí, preguntá no más. ¡Dale! Nombre completo. ¿Hace falta Pioto esto? Yo soy la que hace las preguntas acá. Nombre completo. Eh, Rodri, Nicolás, López, Freitas. ¿Signo? ¿Crees en eso? Signo. Géminis. ¿Y vos? Pobre. Bueno, tiene solución. ¿Hora de nacimiento para ver tu carta astral? No sé, le puedo preguntar a mi mamá. Pero yo también te quiero preguntar. Hay que agilizar esto. ¿Cuánto ganas? Le pongo agua y shampoo. Mínimo. ¿Olimpio o cerro? Y soy más del Arsenal. Ah, club europeo. ¿Por qué terminó tu última relación? Prefiero no hablar de eso. Ah, porque no le superaste todavía, ¿verdad? No. Sí le superé, pero... ¿Por qué no querés hablar entonces? ¿Seguro no confías en mí? ¿O seguro estás pensando en volver con ella? ¡Vos me estás utilizando para darle celo a tu novia! ¿Sabes qué? Vamos a dejar todo así nomás ya. ¿Qué? Yo quiero joder nomás. No veo lo necesario hacer todo esto. Ah. Yo también. ¿Entonces para qué es lo que tanta pregunta al pedo hicimos? Ah, no. Tranqui. Viste que algunos se asustan más cuando yo soy muy directa y digo que quiero joda de una. Pero si querés podemos continuar la conversación en un lugar más privado. ¡Uf! ¡Uf! Espera. Mira, me respondí a mi mamá. Es mío, mi hora de nacimiento. ¿A qué hora? Tres y cuarto, dice. ¿De la mañana o la tarde? Eh, quince, quince. Ah, no. Ascendente en Libra y no Estéberlina. ¿Sabes qué? Esto no va a funcionar. Chau. Pero amor, yo me enganché. Chau, dije. Amor.